Tamara Acosta mostró en la televisión por primera vez su la que sorprendió por su estilo minimalista televisión chilena. Ya es una constante que los seguidores de La Divina Comida esperen con ansia conocer las casas de los invitados al programa que transmite CHV Chica. En esta ocasión, fue Tamara Acosta quien llamó la atención al hacer un tour por su casa. La actriz mostró distintos espacios de su hogar. La actriz de la emblemática serie Los 80 mostró abrió su hogar, el cual llamó la atención por un estilo minimalista. Con colores más monocromáticos, en tonos tierra, blancos y crema y casi nulos adornos. El living de la actriz es un claro ejemplo, ya que este es amplio y monocromático, con sillones sin estampados. Murallas sin cuadros y con el mínimo de adornos en muebles. Sin embargo, es el espacio donde juega su hija la que la perturba y la saca de su línea minimalista. Aquí está la sala de juegos de mi vida, que cada vez que la miro me dan ganas de morir, reconoció la actriz riéndose. A mí me gustan las cosas despejadas, como si nada. Aquí hay pocas cosas, dijo. Para su jardín con plantas, árboles y una piscina, Tamara tuvo una frase, está precioso. Compresión Gracias por ver el video